Doña Marta cerró su negocio antes de la hora en que normalmente acostumbra hacerlo. La razón, según comenta, es porque las ventas están malas. Ya la gente ya no pasa por aquí. ¿Han tenido muchas pérdidas ustedes? Bastante. Ha bajado la venta bastante. Es por el transporte, porque no paran buses ahí. Su negocio está ubicado en Alameda Juan Pablo II y asegura que desde que se iniciaran los trabajos del Citrams, en esta zona las ventas decayeron hasta en un 75%. Sin embargo, el problema se agudizó en los últimos meses. Prácticamente el cambio se ha notado, porque desde que iniciaron esta cuestión del Citrams, sí, prácticamente ha bajado bastante. ¿Y cómo le están haciendo ustedes con estas pérdidas que están teniendo? Un endeudamiento, digamos, con los bancos, o cosas así que estamos atrasados. Otra es que con las empresas, con algún crédito rotativo o algo, pero sí un poco a palito, hablando de buen salvadoreño. Tenían la fe de que las ventas mejorarían durante esta temporada. Sin embargo, según comentan, esto no ha sido así. Acá en la zona de la Alameda, Juan Pablo II, las afectaciones han sido tales que algunos comerciantes no han tenido otra opción más que cerrar sus negocios. Sí, bastante se han estado yendo y solo hemos quedado los que prácticamente estamos aguantando un poco ya con los clientes que tenemos. Mientras tanto, algunos de los comerciantes que aún continúan en la zona esperan que la situación cambie, pues de no ser así, los próximos que podrían cerrar sus negocios son ellos. Roberto Cardoza, TCS Noticias.